Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las novedades que se vienen. Se va a venir un nuevo banner con Ochado y Turam. Luego aparte han metido el banner este de las cositas, que si lo usamos, que si no sé qué tal. Tenemos también el banner este de fuerza, con el Galvan, y vamos a hacerle un análisis breve. Entonces, en mi descripción encontraréis varios links, unos para hacer los miembros del canal, por si os gusta apoyar la causa y tal. Tenéis Koken Shop, que tenéis que hablar en inglés, decirle que es de parte de y se usa. Y tendréis estas ofertas para comprar Dream Balls. 100% seguro, sin van, rápido, 200 Dream Balls, 62 dólares, 1000 Dream Balls, 305 dólares y 2000 Dream Balls, 590 dólares. Tenéis ahí su número de teléfono, su Facebook, en la descripción lo tenéis. Luego también tenéis Hamzolink, que es el que vende cuentas, Fresh, sin riesgo de van, 100% seguro, inmediato. 1800 Dream Balls y tickets, 19 euros, 2950 Dream Balls y tickets, 27 euros, 3900 Dream Balls y tickets, 40 euros. Y 4350 Dream Balls y tickets, 45 euros. Su número de teléfono está ahí, el Discord está ahí. Y bueno, pues también le tenéis que hablar en español, en castellano. Decirle que habéis de parte de y se usa. Y ahí tendréis las ofertas del esto que luego aparte vienen con algunos jugadores. Si queréis, con Dash Fresh, con Hamzolink, la veréis en castellano. Y si queréis Dream Balls, la veréis con Koken Shop en inglés. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aparte del Dream Fest, espera, no sé por qué me he metido aquí. Tenemos el banner. El banner de fuerzas, el que han puesto. Va a venirse el siguiente banner también. No sé si venimos aquí. La mejor jugada del mundo. Orgullosos o orgullosos guerreros. Los jugadores seleccionados vienen con la técnica especial principal. Luego va a venir un nuevo camino en la gloria. Parece que va a ser uno, no sé si sub-16. Va a ser una 3-2-2-3. O sea, la formación está guapa. Parece que va a ser rollos o sudamericanos o sub-16. No sé si sale Díaz ahí, pues algo será. Y este es el banner que va a venirse con Turam y Ochado, que en la tienda también están las técnicas. Jugadores seleccionados vienen con la técnica especial principal nivel 10. En el séptimo step nos garantizan un SSR nuevo garantizado. Y bueno, va a ser un banner gacha, o sea, tampoco os rayéis. Bastante raro, ¿no? Meten uno de clubes, meten uno de G23. En plan, es como que no es un banner de solo un tipo. Sino diferentes. Y también estaría el nuevo Challenge Road con formación X. Y el festival de muñecas, misiones de evento, bla, bla, bla. Po, 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 po. Atum, Kumpa. Entonces, tenemos eso. Vamos a analizar lo otro. Bueno, el festival de los sueños aquí. Aviso de mantenimiento. Y ya está aquí, aparte de los samuráis, la ruleta de selección de fuerza, que es el del Galvan. Que lo analizamos en un momento. Jugadores de fuerza. Galvan no ha puesto 2 más 15. Contra MCA se mete un más 20%. Entrada estampida, intercepción total, bloqueo súper potente. Si hay 3 o más jugadores japoneses de fuerza, todo se mete un más 3. Cuando el rival elige parece 80. Y bloquea un remate. El otro día le hicimos un análisis. Contra los MCAs es muy bueno. De MCD puede ser una bestia total. Tiene como más... Lo que más tiene es entrada. Luego Inter tiene... Bloqueo tiene como algo más. Entonces igual ni se podía ser de bloqueador, pero... No está mal. Takeshi, que no está mal. Lo que pasa es que este era más para usarlo en su momento. Ahora ya no tiene bond. Era más para cuando lo usabas con el Hyuga Super Dreamfest que salió. Para acompañar. Está el Rossi, que bueno, no está mal la verdad. Pero a mí de los originales es de los que igual menos me gustan. Y el Isitaki G23, que tampoco está mal. Entonces, vamos a mirar la probabilidad de cada uno. Ya sabéis, 30 Dreambos. Luego es 40 Dreambos. Luego es 30% sacar un SSR. Y luego en el último step sacas uno de los... O sea, los garantizados, quiere decir. Y en el último sacas un garantizado. Entonces, Galvan. Cerro 42 cada uno. Cerro 42, cerro 42, cerro 42. Y solo vienen los de fuerza. Hasta más o menos todos los últimos que han salido. El Evangel, el Hash, el Rafa. Natureza y Genzo. Se han puesto a todos. Tienes todos, 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 todos los nuevos que se han ido viniendo, básicamente. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el banner de... Los dos banners que nos han puesto. Tanto el de Samurais como el otro aquí estaría. Los aumentados, pues mira. Misugi, Sonimachi. El Nita y el... Y este. Y Morisaki, ¿eh? Los dos estarían. Luego, pues el banner de Matsu también. Entonces, vamos a analizar... Mira, voy a echar la de... La de Pago a ver qué pasa. A ver si cae algo. Nada de nada. Y qué sé, Suaza. A hoy estaría bien, pero... Porque me parece un jugadorazo bestial. Pero el resto... El resto, pues no, tampoco está mal. Lo que pasa es que ya están un poco... Algunos sí que empiezan a flojear, ¿no? Por ejemplo, Misugi, Rey Sin Sana. Me parece que está muy bien porque me rasqué el fútbol extremo y tal. Pero, hombre, defensivamente muchas veces, como cuando se enfrenta a las bestias que están sacando... El tío se ríe, el pobre chaval se ríe. Dice, ay, Dios mío, ¿qué me hacéis? Entonces, el banner, ¿cómo es? 10 giros por 30 dreambols, 10 giros por 40 dreambols, 1 SSR garantizado, balón negro SSR más 10. Y 1 SSR seleccionado garantizado. Vamos a mirar las probabilidades que tal están. Y, a ver, es un... Yo, no sé, todavía no lo he mirado, así que... Será un 0,3, me imagino. Cada uno un 0,42, 3% SSR. Cada uno un 0,42, 0,42, 0,42, 0,42, 0,42. Ocupan un... Son 5, así que ocupan un 2%, más o menos, del 3% SSR. Estos con algo... O sea, más en sí. Más o menos será un 80% de sacar uno de estos. O sea, está bastante bien realmente la probabilidad. Está el resto también de jugadores. Aquí está, se puede ver. Soda, tal. Está hasta la OI de pago, incluso dentro de la pool. Y luego la pool está... Pues están... Están todos, ¿eh? La pool está... Ojo, eh, que han hecho un banner con el que la pool están todos. Pues oye, cosa que no nos esperábamos jamás. Y luego tenemos el banner de Matsuyama. Matsudrama. Aquí está. Matsuyama solo de pago. A mí Matsuyama me parece que es de los... De los samurais. Que porque muchos se están... Quedándose ya empezando a quedarse un poco flojetes. Me parece de los que más renta, sinceramente. Sobre todo, si ves a Japo Azul. O a Japo, si lo puedes meter ahí de estrangis. Me parece un jugador que tiene unas posibilidades bestiales, tío. O sea, esos bonds. De que si más 3... O sea, te meto un 3%, el escudo del 5%. O 3%, no me acuerdo cuánto era el escudo de Matsuyama. Creo que era 5%. Y el menos 3 que te meto a rivales. Salvaje. Pues te pueden tocar todos los samus. 0,42. El giro a 0,23. Genzo Caballasi 0,23. 0,23. 0,23. 0,23. 0,23. Pues eso. Matsuyama y el resto de jugadores. Que luego encima la pool. Esta suele estar como un poco más capada y limpia. Y fresca. Entonces te llega hasta los últimos el fago, tal, Rafael. Pues le voy a lanzar hasta el step de... Le voy a lanzar hasta el step de... Que son las 30 dream boss. Porque eso es un 50% SSR y un SSR garantizado. Y me parece que renta. Y si me sale un dupe, pues mira. O sea, en sí ya tengo a Matsuyama. Pero oye, imagínate que sale un samurai así de la nada. De risas. O algún jugador nuevo gacha también. O un 0,01. Imagínate también, ojo. ¿Vale? Son 30 dream boss de pago. Así que... A ver, ojo. Ya voy a comprar alguna ofertica. De las singles. La verdad que últimamente no estoy comprando las singles diarias con el Goken Shop. ¿Vale? Nada. Difícil, ¿no? Sacar algo aquí. Si luego encima también es jodido que te toque algo. A ver, ay Dios mío. Tres dream boss de pago. Ay Dios mío. Si me saliese el otro Tachi, el Tachi azul, sería tan feliz. Tengo el rojo ya dos veces. Si me tocase el Tachi azul, sería tan feliz. ¿Vale? Estamos comiendo caldo por ahora. Vale, ahora es el 50% SSR. Aquí es donde realmente se va a ver si tenemos suerte o comemos mierda. Vamos a ver. Uf, huele a... Bueno, bueno, ojo, ¿eh? ¿Vale? Vale, uno hay. Todos, ¿ok? Hemos tenido suerte en el 50%. Oh, su asa. Roberto. Roberto, el Tachi azul. Se ha petado el juego. Roberto, el Tachi azul. Ay Dios mío. ¿Qué mierda es esta? Dios mío. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, Roberto? Joder, vaya truño que me metes, tío. ¿Vale? Aquí te lo dan así sabiendo como que no, pero sabemos que hay uno. ¿Vale? ¿Chochetes? Uh, chochetes encima de los samurais. Qué bueno, como me gusta. ¿Sancio? ¿Sanpai? ¿Sancio? ¿Onegai? ¿Vale? Venga, darme un Samu. Un Samu o algo, tío. Joder, es que vaya mierda, tío. Ay, en fin. Bueno, chavales, pues oye, espero que os haya gustado el vídeo. Mucha suerte los que lancéis y tal, aunque yo la verdad es que recomiendo que os igual... Sí, a menos que os salga falta Machu y tengáis eso, lo mismo que yo he echado las 30 y ya está, a ver si sale. El resto yo creo que se han quedado un poco obsoletos, la verdad, que no me parece que os tengáis que obcecar y mirar por otros jugadores. A ver, sí que es verdad que te aseguran jugadores que igual si te falta alguna team skill o algún bond así, pues te renta. Pero están sacando unas bestialidades tales en los Dream Festering Collection, que es verdad que es más difícil sacar algo, pero te merece la pena intentarlo yo creo. Así que nada, gente, un abrazo y hasta la próxima. Agur.